Unidad Didáctica 1 denominada Conceptos Fundamentales y Sistemas Numéricos. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a solucionar operaciones que tengan fundamentos aritméticos aplicando los conceptos necesarios que se utilizan en el área de programación. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. El primero es identificar las características de los sistemas numéricos. El segundo es advertir los métodos para realizar las conversiones de los sistemas numéricos. El tercero es reconocer los procedimientos para realizar operaciones aritméticas entre los sistemas numéricos. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, aplicando representaciones numéricas, convirtiendo entre los sistemas numéricos binario, octal, decimal y hexadecimal, solucionando problemas aritméticos entre sistemas numéricos. Deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, TIA, de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de EAE denominada confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de EAE denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas, de aprendizaje formativas y sumativas. En esta primera unidad didáctica encontrará los temas básicos del módulo, como el significado de las matemáticas discretas y su uso en el programa académico que comienza. De la misma manera identificará qué son los sistemas numéricos, sus características, conversiones y operaciones. En este primer concepto que presentamos de las matemáticas discretas, encontrará en su definición un poco de historia y las características que convierten esta ciencia exacta en una herramienta fundamental para la realización de sus labores profesionales. Al hablar de los sistemas numéricos, reconocerá que estos conjuntos de números representan cantidades y han sido diseñados para diversos fines y bajo condiciones distintas, todo ello promoviendo bases para los sistemas computacionales. En el desarrollo de esta unidad enriquecerán su conocimiento por medio de lecturas complementarias, videos y ejercicios prácticos que le permitirán afianzar su formación en el tema y generar mayor recordación sobre su proceso de aprendizaje. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.